Na, 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 na Na, 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 na Sábado tarde, es día festivo, son horas alegres de gran ilusión Sábado tarde, es cuando yo vivo, las horas mejores de mi gran amor Es el día mejor de la semana En el corazón hay risa sana Por la mañana y por la tarde Conoce un coche, la cual tarde Y sigue la noche Sábado, 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 sábado noche Fiesta completa, con los impesetas, ha pasado bien Sábado, 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 sábado noche No hay nada alegría Vamos a lo otro día ¡Gracias! ¡Gracias! Na, 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 sábado. Es el día mejor de la semana, en el corazón hay risasada. Por la mañana, y por la tarde, con o sin coche, la juega arde, sigue la noche. Sábado, 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 sábado noche, reina la alegría, pulsar otro día, es fiesta también. Sábado, 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 sábado noche, reina la alegría, pulsar otro día, es fiesta también. Sábado, 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 sábado noche, reina la alegría, pulsar otro día, es fiesta también. Sábado, 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 sábado noche, reina la alegría, pulsar otro día, es fiesta también. Sábado, 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 sábado noche, reina la alegría, pulsar otro día, es fiesta también. Sábado, sábado, sábado noche, reina la alegría, pulsar otro día, es fiesta también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!